Dicen que de amor nadie se muere Que no mata el dolor, que al final solo te hiere Dicen que al final todo se olvida Que encontrando un nuevo amor, bien se curan las heridas Que bien matan las penas el tequila Ya me dicen en el bar, que la lleve más tranquila Y me ofrecen remedio en desamor Pero mientras que hago yo Para calmar mi dolor He intentado todo para olvidarte Te he reservado hasta un viaje a Marte Ya pedí que de ti nadie me hable Es echarle limón, algo que arde Uno, dos, tres tequilas van al hilo Para nada me siento más tranquilo Mi corazón podría estallar Antes que encuentre la manera de olvidar Y a pesar de tantos tragos de tequila No logro olvidarte El trono Ta México He intentado todo para olvidarte He reservado hasta un día que amarecer Ya pedí que de ti nadie me hable Es echarle el limón al bloquear y ver Uno, dos, tres tequilas van al hilo Para nada me siento más tranquilo Mi corazón podría estallar Antes que encuentre la manera de olvidar Para nada me siento más tranquilo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video